Hoy le vamos a presentar un nuevo programa de Stephanie's Travel para disfrutar de la maravillosa Europa y qué mejor que hacerlo en primavera una salida especial con un precio muy especial porque estamos aprovechando las últimas ofertas de la temporada baja Europa en esencia que sale desde Córdoba el próximo 29 de marzo acompañado por personal de nuestro equipo personal que lo va a llevar desde Córdoba hasta el regreso a Córdoba y que va a estar en todo momento compartiendo el viaje con ustedes un itinerario muy especial comenzando por la fantástica ciudad de París luego siguiendo por Zurich, Venecia, Florencia, Pisa, Roma, Asís, Mónaco, la Costa Azul, dos noches en Barcelona y finalizando por supuesto en la maravillosa Madrid para conocer todo su encanto y poder disfrutarlo un programa que nos lleva los primeros días de la primavera a este maravilloso destino y que nos va a dar la posibilidad de disfrutar los primeros colores de disfrutar los primeros paisajes ya con las flores con todo el esplendor que muestra este maravilloso continente en esta época del año y de poder aprovechar el tiempo al máximo en estas hermosas ciudades un circuito muy estudiado con la cantidad de noches necesaria en cada una de las ciudades con una oferta muy especial en hotelería estamos viajando con una hotelería de categoría cuatro estrellas pero a precio de tres entonces realmente es un viaje muy provechoso para que usted lo pueda disfrutar y que le convenga económicamente con desayuno incluido habitaciones dobles siempre con baño privado por supuesto la posibilidad de contratar una serie de excursiones opcionales y una serie de comidas opcionales para que le hagan más fácil el viaje y solucionarles aquellos problemas al que pueda tener con el idioma o con cualquier cosa que sea con respecto a la comida asistencia al viajero incluida y toda la garantía de los productos de stefani travel que como siempre ustedes encuentran en su agencia de viajes o en nuestra página de stefani travel.com para que lo asesoremos y lo acerquemos a una agencia de viaje de confianza para que usted pueda contratar finalmente este maravilloso itinerario